A ver pues muchachas, la que quiera pasar maluco, que se vaya conmigo Yo me estoy buscando una samaneña Que sea bien grande, tiernoncita y bella Si es blaca y bajita, también me la llevo Yo no me voy solo, ni aquí de este pueblo Una samaneña, es lo que yo quiero Es lo que yo quiero, una samaneña Una samaneña, es lo que yo quiero Es lo que yo quiero, una samaneña Aquí a los palenques, me vine a buscarla Y son muy formales, que hermosas muchachas Tranquilas mis reinas, que yo era casado Pero ahora soy libre, estoy separado Una samaneña, es lo que yo quiero Es lo que yo quiero, una samaneña Una samaneña, es lo que yo quiero Es lo que yo quiero, una samaneña Hola, y ahora sí, se nos casa Y hay unas viuditas, que son hacendosas Una samaneña, es lo que yo quiero Es lo que yo quiero, una samaneña Una samaneña, es lo que yo quiero Es lo que yo quiero, una samaneña Yo quiero cuadrarme, una samaneña Que sea mi paisana, y que me comprenda Si llego borracho, me de mil besitos Y ya en guayabado, que me de caldito Una samaneña, es lo que yo quiero Es lo que yo quiero, una samaneña Una samaneña, es lo que yo quiero Es lo que yo quiero, una samaneña ¡Gózalo, Lenzo García! Una samaneña, es lo que yo quiero Es lo que yo quiero, una samaneña Una samaneña, es lo que yo quiero Es lo que yo quiero, una samaneña